No era más que un niño y ya trabajaba para sacar adelante a su familia. Sobrevivió a dos guerras, el hambre le obligó a salir en busca de una vida mejor. Y aunque lo único que encontró al principio fueron dificultades, no se rindió y siguió adelante. ¿No crees que este hombre merece todo tu respeto? Como él, muchos inmigrantes viven y trabajan aquí. Programa CAM, Encuentro, Caja del Mediterráneo, Obras Sociales.